Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Gaby y en esta ocasión vamos a preparar un rico y delicioso helado de galleta Oreo. Muy fácil de hacer, con muy poquitos ingredientes y pues si quieren conocer lo que vamos a utilizar los invito a que se queden conmigo. Vamos a estar ocupando una crema para batir de 500 ml, también vamos a necesitar una latita de leche condensada de 380 gramos y galletas Oreo al gusto. En este caso yo estoy usando aproximadamente 20 galletas. Lo primero que vamos a hacer será partir nuestras galletas en pedacitos no muy grandes pero tampoco muy chiquitos, de esta forma. Y los vamos a reservar. Vamos a vaciar nuestra crema para batir en un traste. Esta tiene que estar bien 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 fría, igual que las aspas de la batidora. Esto se hace para que la crema no tarde mucho en formar picos, entonces yo les recomiendo que lo metan de perdido 1 hora a 2 horas junto con las aspas en el congelador. Vamos a empezar a batir nuestra crema y una vez que esta doble su volumen vamos a subir la velocidad a velocidad alta hasta que se formen picos y la crema tenga esta consistencia. Una vez que ya tengamos lista nuestra crema que ya haya formado picos y que ya esté así de espumosita, vamos a vaciar el contenido de nuestra latita de leche condensada y la vamos a empezar a incorporar poco a poquito sin sobre batir para que no se vaya a bajar. Una vez incorporada nuestra crema y nuestra leche condensada vamos a vaciar lo que son nuestras galletas y con ayuda de una palita las vamos a ir añadiendo así. Revolviendo de poco a poquito para que nuestra crema no se baje de esta forma, de manera como envolvente y pues la cantidad de galletas ya que iba a ser al gusto. Una vez listo lo vamos a pasar a un traste de preferencia de plástico y le vamos a poner su tapa y nos lo vamos a llevar al congelador de preferencia toda la noche o ya si no de perdido de 3 a 5 horas aproximadamente dependiendo la potencia de su refri. Bueno amigos miren, aquí yo dejé mi helado toda la noche y ya está, vean que bonito se ve, así es como queda y pues vamos a servirnos. Miren aquí yo ya me serví, me puse 3 bolitas y vean que rico se ve, espero en la cámara se logre apreciar lo cremosito que está, de verdad está súper súper rico y como pueden ver yo le puse bastante galleta porque así es como a nosotros nos gusta. Y pues nada amigos ya como decoración le podemos poner una galletita Oreo, así y pues eso sería todo, espero que les haya gustado muchísimo el videíto. Como pueden ver es una receta bastante bastante fácil, lleva muy muy poquitos ingredientes y el resultado de verdad es algo bastante bastante rico y pues aquí mi esposo va a probarlo antes de que se derrita porque de verdad está haciendo muchísimo muchísimo calor. Y pues nada miren, sabe súper súper rico, a mi esposo y a mi hija les encanta todo todo lo que tenga que ver con galletas Oreo y el helado pues no es una excepción, sabe bastante bastante rico. Espero que lo hagan y que me digan que les pareció, ya saben que cualquier duda, sugerencia, comentario o petición me lo pueden dejar aquí abajito y yo siempre siempre les contesto. Espero que tengan un excelente día, cuídense mucho 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 y ya los veo en el próximo videíto.